Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito No me abraza ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No me abraza ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón o un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido con melón, y hoy te me pones dos moños mi gordito No, muchas gracias pero no, el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pechuguita me sube el colesterol Con mi colesterol en 300 El antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te hice un chicharrón? Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollo y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón Y este me pones tu maño ni gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pechuguita me sube el colesterol Música